Contrapunto, preliminares, definiciones y divisiones. Llámese contrapunto al arte de combinar simultáneamente dos o más melodías diferentes, las que a su vez toman el nombre de partes reales. Es opinión general que la palabra contrapunto fue introducida en la terminología musical durante la primera mitad del siglo XIV, o sea en la época en que tiene su origen la llamada Ars Nova. Dicho término parece encontrarse empleado por primera vez en los escritos de Juan de Garlandía, el joven, y en dos tratados atribuidos a Felipe de Vitry. Pero los críticos modernos, de acuerdo con opiniones ya manifestadas por Fetis, han demostrado que uno de estos tratados, el llamado Ars Contrapuntum, no es más que una reproducción con algunos agregados de la obra de Juan de Garlandía, el joven. El contrapunto puede hacerse a gran número de partes, una de las cuales, propuestas de antemano, suele tomar diversas denominaciones, siendo la más común la conocida por el nombre de cantos firmos. Escolásticamente solo se practica de dos hasta ocho partes, pero el más importante y el que merece mayor atención es el que contiene el cuarteto vocal completo, o sea el que se compone de cuatro partes. Respecto a los medios de ejecución de los diversos melodías, el contrapunto puede dividirse en vocal, instrumental y mixto. El contrapunto vocal clásico o sea el que está basado en el estudio de las obras de los grandes polifonistas vocales del siglo XVI, constituye la base de todo estudio serio sobre la materia, denominándose también riguroso o estricto. El contrapunto instrumental se basa en el estudio de las obras grandes instrumentales de la época que culmina con Juan Sebastián Bach. Dicho contrapunto es de carácter más libre, adaptándose a los medios de cada instrumento tratado. El contrapunto mixto, como su nombre lo indica, es aquel que está formado por los contrapuntos vocal e instrumental conjuntamente. De esta clase de contrapunto no se hace un estudio especial y su uso está reservado a la práctica de la composición propiamente dicha. Al tratar las diversas especies de contrapuntos se verá cómo las reglas propias de cada una, ya sea vocal o instrumental, pueden ser modificadas ligeramente con el fin de adaptarlas a nuestra época, sin que por ello el conjunto pierda el carácter y sobre todo el estilo necesario a esta clase de estudios. Al respecto, cabe señalar que si bien las reglas establecidas en esta primera parte del presente curso de contrapunto son en su mayoría de carácter clásico, sin embargo están adaptadas a nuestra época y su aplicación se hace a base de los modos y recursos actuales y no sobre los antiguos, los que por otro lado solo ofrecerían un interés de carácter histórico. Pero debe advertirse muy especialmente que por razones de orden pedagógico y de pureza de estilo, los cantos firmos que han servido de base a la mayoría de los ejercicios de carácter vocal clásico, han sido elegidos entre aquellos de Cherubini y Dubois, algunas veces conjuntamente, que ellos proponen para su realización. Posiblemente estos cantos firmos han sido propuestos con anterioridad por otros autores clásicos, como puede comprobarse por algunos de ellos, y en consecuencia podrían darse coincidencias involuntarias en algunas de las realizaciones, lo que por otro lado es común tratándose de obras de carácter pedagógico y estilo clásico. En cuanto a la posición recíproca de las melodías, cambiable o no, el contrapunto puede denominarse simple y trocado o invertible. Es simple cuando las melodías que lo componen no pueden cambiar de posición, de inferior a superior o viceversa, y trocado o invertible cuando de acuerdo a reglas especiales, las diversas partes que lo componen pueden pasar de la parte inferior a la superior y viceversa, sin que el conjunto pierda su pureza y perfección. Según costumbre, comúnmente generalizada este contrapunto toma el nombre de doble cuando es a dos voces, triple cuando es a tres y cuádruple cuando se trata de cuatro voces. Pedagógicamente, el contrapunto simple es de gran importancia, pues en su estudio está comprendido el empleo de todas las reglas fundamentales que comprenden el primer curso. Otra clase de contrapunto del cual debe hacerse también un estudio especial en el segundo curso, es el denominado contrapunto de imitación, y tiene por objeto hacer que las diversas partes se imiten entre ellas, ya sea en forma melódica o rítmica. En cualquiera de sus múltiples combinaciones, esta clase de contrapunto es también sumamente importante y conjuntamente con el trocado constituye la base para la construcción de la fuga. Por lo que se refiere al tipo de melodía propuesta, el contrapunto puede llevar diversas denominaciones, siendo las más usadas las siguientes. Contrapunto sobre el cantos firmus. Cuando la melodía propuesta se compone de valores iguales, generalmente en redondas, dicha clase de contrapunto solo se usa en la actualidad para el estudio del contrapunto escolástico, pero antiguamente tuvo gran aplicación también en la práctica de la composición libre. Segundo, contrapunto sobre el canto dado. Cuando la melodía propuesta se compone de valores diferentes, en este caso el contrapunto puede tener lugar sobre un coral o sobre un canto libre, propiamente dicho. En resumen, el contrapunto es el arte de combinar simultáneamente dos o más melodías diferentes. Se divide en el primer caso, según los medios de ejecución, que son vocal, instrumental y mixto. Segundo caso, según la posición relativa de las partes con respecto a la trama polifónica, simple, sin y con imitación, trocado o invertible, según el tipo de melodía propuesta en el tercer caso, sobre alcantos firmus o sobre un canto dado, que sería un coral o canto libre. Fin de la parte preliminar.